Desde las 10 de la mañana de este sábado 12 y domingo 13 de mayo, las puertas del barrio La Victoria de la Comuna 1, como ya es tradición, estarán abiertas para desarrollar una versión más del Festival Nacional del Bollo. Queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que participen en este Festival Nacional del Bollo que se va a realizar el 12 y 13 de mayo, a que vengan con sus familias, a que celebren también el Día de las Madres allí y compartan un rato agradable. Vamos a estar desde las 10 de la mañana, sábado y domingo. Los artistas locales y el cantante nacional Silvio Brito serán los encargados de amenizar este evento cultural y gastronómico. En donde vamos a tener toda la variedad de este producto del bollo que han sido realizados con nuestras 45 bolleras que hacen parte de este festival. Entonces invitarlos a cada uno de ustedes, vamos a tener un artista nacional que es el señor Silvio Brito y también nos van a acompañar orquestas locales que son las importantes, las cuales contribuyen a este folclor, a esta cultura de nuestro municipio. Entonces totalmente invitados a que vengan y participen en familia. Una completa variedad de sabores de bollo y las 45 expositoras que año tras año impulsan esa tradición en el municipio, enmarcarán la versión número 23 de este Festival Nacional. Gracias.